hola gente de youtube como esta? mi nombre es valentino diaz gamer vamos a hacer un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar a sonic unleash uno de los juegos que tengo ademas de sonic 2006 y hoy estoy con mi papa hola gente y el me va a ayudar a grabar el juego vamos a empezar con todo con todo vamos a ir asi como spirrus spirrus papu vamos pero llevo todo robot por delante porque no importa vamos 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 ahi no uy casi me caigo casi no caemos ay ese robot hay que ir rapido 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 sin importar nada uy que hay un precipicio ojo gente ojo al piojo vamos gente vamos gente gente vamos vamos que se puede no vamos ya saben se van a tener cuidado con los precipicios vamos ay se me ya se me acabo el turro no uy que me estoy yendo del camino no uy que no veo nada ahi esta ay ay punch esperen que quiero mejorar una cosa estado a ver a que sea mas rapido papu a que sea mas rapido papu esta ay no me falta uno para hacerlo a conseguir experiencia gente vamos 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 esa ahi tunch no hijo de su madre hijo de su madre siempre me caigo aca uy no tengo el turbo porque no puede ser para mas adelante vamos 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 guarda a cabo que pueda haber un precipicio mira justo aca lo digo ya ay 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 dos uno tunch 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 bueno gente creo que hasta aca vamos a llegar de despues subir a la siguiente parte asi que bueno no importa mi nombre es Valentino Díaz Gamer y no se olviden de seguirnos en mis redes sociales Valentino Chiquito y adios adios